Bienvenidos a otra emisión de Diálogos por la Democracia. Es un gusto estar con usted, como todos los domingos. Nuestro tema de hoy es el periodismo y la libertad de expresión en México. Y nos visitará en el estudio el gran periodista Julio Hernández, el astillero. Los últimos sexenios han sido un desastre para la prensa. La supuesta transición democrática no ha generado mayor libertad y pluralidad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, de 2000 a la fecha, 120 periodistas han sido asesinados, 47 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre los gobernadores, Javier Duarte fue el más letal. Durante su sexenio en Veracruz, de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados, incluyendo el caso de Rubén Espinosa en la Ciudad de México. Cada año se cometen cientos de agresiones en contra de los periodistas. En 2017, la organización Artículo 19 documentó 426, un promedio de una agresión cada 21 horas. Funcionarios públicos, federales, estatales y municipales, fueron los principales responsables de los ataques a la prensa, sumando 226 de los casos. En general, en México no es el crimen organizado, sino el crimen uniformado, y el gobierno la principal amenaza a la libertad de expresión. Y la impunidad es absoluta. La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no ha funcionado. De los 798 denuncias registradas por esta Fiscalía, entre 2010 y 2016, solamente tres llegaron a sentencias condenatorias. Una impunidad de 99.7%. En perspectiva global, México se encuentra entre los países más peligrosos en el mundo para los periodistas, solo después de Irak, un país en guerra, y Filipinas, un país gobernado por un sistema profundamente autoritario. Para el periodo 2016-2017, México y Afganistán fueron los dos países con la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, con 23 y 26 decesos respectivamente. Ahora bien, en adición a la violencia directa en contra de periodistas, también existe en México un régimen de censura y autocensura de contenidos. Carmen Aristegui, por ejemplo, tuvo que esperar tres largos años sin acceso a la radio comercial por órdenes de Los Pinos. Enrique Peña Nieto gastó un promedio de 9 mil millones de pesos en publicidad oficial al año, a veces duplicando la cantidad autorizada cada año por el Congreso de la Unión. Peña Nieto terminará su sexenio con un gasto total de más de 50 mil millones de pesos en publicidad oficial. Y 40% de ese gasto llega a solamente 10 de las 1,433 empresas mediáticas del país. Televisa y TV Azteca concentran casi 30%. Aún con la digitalización y la diversificación de medios y de internet, los mexicanos seguimos adictos a la televisión y en particular a estas dos empresas televisivas. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 74% de la población ve la televisión y hay en promedio 1.9 aparatos televisivos en cada hogar. A pesar de todo, Televisa sigue siendo la empresa dominante en el sector. Concentra 70% la audiencia nacional, 65% las concesiones de televisión abierta, 55% de la televisión por cable, 80% de la televisión satelital y 90% de los contenidos audiovisuales. ¿Pero qué depara el futuro? ¿La llegada de la oposición política a la presidencia de la República finalmente generará un nuevo escenario en materia de libertad de expresión y competencia mediática? Sobre esto y otros temas conversaremos en unos momentos con Julio Hernández. Pero primero vamos con Walter Ariano con su Libro de la Semana. ¡No te vayas! Muchísimas gracias, John. Hoy en el Libro de la Semana, Violencia y Periodismo Regional en México, coordinado por Celia Palacio Montiel. Esta magnífica obra cuenta con 11 capítulos, cada uno con una perspectiva cruda, pero realista, acerca de la violencia, la censura y la represión que han sufrido los periodistas a lo largo del país. Este trabajo colectivo cuenta con profundos análisis casuísticos, plenamente contextualizados, a partir de la situación sociopolítica y cultural de varias entidades federativas en las que se ha presentado violencia contra la prensa. Así como minuciosos estudios comparativos entre las diferencias y semejanzas de los tipos de intimidación ejercida, haciendo explícita la nueva geopolítica del narcotráfico y otros factores reales y formales de poder que coadyuvan a quebrantar la libertad de expresión, y particularmente la de prensa. Al paso de las páginas se hace explícita la vulnerabilidad del gremio de los informadores frente a las narrativas de la violencia y las prácticas de control periodísticas. No cabe la menor duda de que este esfuerzo académico se materializa en una obra original, necesaria y urgente bajo el contexto de la violencia y los recurrentes ataques a la prensa que hemos sufrido en nuestro país, particularmente en los dos últimos sexenios en los que la impunidad desafortunadamente es la constante. Y ahora sí, llegó la hora favorita para los tuiteros porque a las primeras tres personas que nos arroban a nuestro Twitter arroba diálogosunam y pongan el título de la obra junto con el hashtag quiero mi libro, se llevarán un ejemplar cortesía de Juan Pablo Zeditor y por supuesto tus amigos de Diálogos por la Democracia. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Julio Hernández López es uno de los periodistas más importantes de México. Escribe desde 1997 la columna Astillero, de lunes a viernes en La Jornada, diario del que es fundador y accionista. Dirige desde hace 20 años La Jornada San Luis y es comentarista en Imagen TV. Es autor de los libros Las horas contadas del PRI con Grijalvo y Encabronados con Planeta. En 2016 recibió la presea a John Reed a la trayectoria periodística. Es también una estrella de las redes sociales, con una constante participación en el debate público vía Twitter y en sus videocharlas nocturnas en YouTube. Pues aquí estamos con Julio Hernández, el lastillero. ¿Cómo estás querido John? Bienvenido Julio aquí a TVUNAM, a tu casa. Gracias. Me estaba diciendo Julio que él estudió originalmente Derecho. Sí, pero no se lo digas a nadie porque son esas cosas que hay que guardar en secreto. Ya salió, me dio muchísimo gusto saber eso, porque ya sabes, yo soy profesor de Derecho, al ratito unos alumnos míos te van a interrogar sobre el periodismo, no te preocupes. Bueno. Pero me dio mucho gusto saber eso porque precisamente me preguntaba de dónde viene esa filo analítico, esa brillantez de periodista que tienes, Julio. ¿Lo atribuyes al Derecho o de dónde viene tu pasión por el periodismo? Bueno, fíjate que yo he tenido siempre una preocupación por la política, he tenido momentos militantes en política, fui dirigente estudiantil en San Luis Potosí, formé parte, fui uno de los principales dirigentes de lo que en su momento fue el Frente Popular Estudiantil en San Luis Potosí. A los 20 años de edad hubo una detonación de bombas en San Luis Potosí y en varias ciudades. Y era tal el liderazgo y el activismo que teníamos que nos detuvieron a varios, a cinco personas. Además, al primero que detuvieron fue a mí, dentro de un proceso de represión a un movimiento que se había dado en San Luis Potosí. De tal manera que tengo una vena política. ¿Fuiste preso político? Pues fui preso político durante una semana. Fui detenido. Una semana. Fui detenido, fue a San Luis Potosí. Miguel Nazar Aro, el famoso jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Estuvimos en el cuartel de la decimosegunda zona militar de San Luis Potosí. Luego fuimos a la penitenciaría, al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde estuvo Francisco I. Madero recluido. Ahí estuvimos durante una semana y finalmente no había absolutamente ninguna. No eras guerrillero. No, nunca. Usaron de pretexto para reprimir. Fue este movimiento, la Unión del Pueblo, luego conectado con lo que es ahora el Ejército Popular Revolucionario. Y como eso, he tenido siempre actividad política, militante, directa. Y creo que mi formación como abogado, yo terminé mi carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues fue la base para poder entender teoría del Estado, derecho constitucional, el entendimiento de lo que es lo penal, lo civil, el derecho público, el derecho privado. Me ha permitido tener un enfoque muy claro de lo que siempre ha sido mi especialidad, que es el análisis de elecciones, de política, de partidos. Yo nunca he cubierto ni policía, ni sociales, ni ninguna otra cosa. Siempre he cubierto asuntos políticos. ¿Cuál fue tu primer gran trabajo de reportaje o de seguimiento? Yo empecé en San Luis Potosí precisamente en el periódico El Heraldo, que no tiene nada que ver con los heraldos de México. Es una cadena regional, El Heraldo de San Luis Potosí. Y ahí empecé a cubrir información política. Ahí comencé a hacer columna. Hice una que se llamaba Casa de Cristal. Cubrí la Universidad de San Luis Potosí. Y tenía una columna que se llamaba Alma Mater. Luego cubrí el municipio de la capital. Y tenía una columna que se llamaba Antesala Municipal. Debo decirte que de alguna manera conozco toda la gama de las emociones y las posibilidades que da el acceso del periodista a los niveles del poder en su relación con el poder político. Desde mi nivel de San Luis Potosí. Luego vine a México. Entré como reportero suplente de las fuentes políticas. En el 1 más 1 original, el que dirigía Manuel Becerra Acosta. De las pocas ventanas de libertad en los 80. Sí, sí, sí. Yo era mi ilusión máxima, era estar en el 1 más 1. Me sabía de memoria los nombres de los reporteros que cubrían, leía todos sus trabajos. Y entonces cuando entré, hablé con la entonces jefa de información, Carmen Lira, ahora directora de La Jornada. Y con Carmen le platiqué mi situación. Y le dije, siempre he cubierto política. Me gustaría seguir cubriendo cosas políticas. Y me asignaron como suplente de los reporteros titulares, entre los cuales estaba René Delgado, y ahora durante mucho tiempo director editorial de Reforma. ¿Reforma? Claro, todo un personaje y un amigo. Estaba René Delgado, estaba José Martínez, que luego escribió una biografía de Carlos Slim. En fin, ahí entre ellos de suplente, a cubrir los descansos de ellos. Después llegas a fundar La Jornada. Eres de los fundadores de La Jornada. Ahora sí, renunciamos al uno más uno, un grupo de periodistas, reporteros, fotógrafos, directivos. Y luego llegó el momento en el cual yo fui fundador de La Jornada. El primer número de La Jornada tiene un reportaje mío como nota principal. ¿Reportaje? No, no, una cobertura de comparecencias de funcionarios ante la Cámara de Diputados. Cuando yo empecé en La Jornada, yo empecé como coordinador de información política. Tenía, entre otros de mis compañeros, a Pablo Iriar, que era reportero de La Fuente Política. ¿Era reportero tuyo, Pablo Iriar? Bueno, no mío, pero era del periódico, era de La Jornada y yo coordinaba la información política. ¿Cómo son las cosas? Pablo cubría el Senado de la República, yo cubría el PRI, que era la fuente principal, y la Cámara de Diputados, que era mucho el movimiento que había ahí. Estaba Javier Rodríguez, era otro de los compañeros que cubría información política. Y entonces, ahí estuve un tiempo, pero soy fundador. Claro. Y la primera plana es uno de mis orgullos. Lleva como principal una nota mía. Y luego, en la página 2, mi primera columna en La Jornada, que se llamó Clase Política, que yo la fundé. Y después se convertiría en el astillero. Sí, que después siguió con otros autores, otros la escribieron. Después, yo tuve un tiempo en el que me salí de La Jornada. Y luego, cuando regresé, ya entré primero como asistente de la directora Carmen Lira. Cuando a ella la eligieron como directora, yo fui su asistente de inmediato. Y yo me encargaba un día, dos días a la semana, de ayudar a la suplencia de la coordinación general del periódico durante un tiempo. Sí, no, La Jornada, mi casa también, tu casa, ha sido un centro de libertad de las pocas en todas estas décadas. ¿Tú has sufrido en carne propia censura, amenazas, intimidación, Julio? ¿O cómo lo has vivido al oficio del periodista en el México moderno? Nada que se compare con lo que han vivido muchos compañeros y que han llegado a extremos violentos y fatales. Nada en ese sentido. Es cotidiano ya, John, que haya este tipo de amedrentamientos, de amenazas en todos los niveles. En San Luis Potosí, desde luego, cualquier funcionario, cualquier político que tocabas, te amenazaba con alguna cosa inmediata en un universo más reducido. En México, afortunadamente, yo en general tengo esa serie de amenazas que forman parte ya casi del catálogo natural de todo aquel que se atreva a hacer un periodismo crítico. Pero, por fortuna, nada que haya implicado una agresión física directa. ¿Y tienes alguna esperanza de que esto vaya a cambiar? En la primera sección de este programa presentamos algunas estadísticas, las que ya conoces, que mucha gente ya conoce, de los 120 periodistas asesinados. De los cientos de agresiones en contra de periodistas cada año, en que la mayoría viene de parte de servidores públicos. No es el narco. Bueno, el narco luego está involucrado, pero es el gobierno el que reprime, el que mata y el que desaparece a los periodistas. Algunos tienen preocupaciones de que ahora, con el nuevo gobierno, se van a cerrar aún más, ¿no? El autoritario, el observador, que habla de la prensa fifí, que va a censurar. Otros más bien dicen todo lo contrario. Él viene de abajo, de la lucha social, que él más bien va a propiciar una libertad de prensa y una protección a los periodistas. ¿Tú eres de los optimistas o los pesimistas en esta materia? Mira, de eso más bien trato de ser realista y pienso que el gran problema es que no se está entrando a fondo a una reforma de la relación de los medios de comunicación con el poder. No es suficiente la abstención solamente. No es solamente decir, yo no voy a ejercer ya las funciones negativas que durante el sistema político clásico se ejercieron para controlar o para lesionar al periodismo crítico. Se necesita efectivamente un trabajo muy a fondo en el cual haya apertura a nuevos medios, haya el fomento del propio Estado, el gobierno mexicano, a opciones periodísticas diversas de sexualidad, de diversidad sexual, de impulso a discusiones ecológicas. Es decir, el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, debe también diseñar una política activa, no solamente suprimir la cantidad de fondos disponibles para los convenios publicitarios. Desde luego ahí está muy buena parte de todo lo que ha sido este mecanismo tramposo para castigar a los serviles y para, perdón, para premiar a los serviles, ya me puse, para premiar a los serviles y para castigar a los críticos. No es solamente eso, tiene que haber una visión más amplia y esperemos que haya una visión de reforma integral. ¿Pero qué implicaría eso? ¿Qué pondrías en la mesa? O sea, que si tú fueras legislador, ¿cuáles serían los contenidos esenciales de una nueva ley de medios de comunicación? ¿Estás hablando? Sí, 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 desde luego, en primer lugar, la regulación de los volúmenes de publicidad hacia los medios de comunicación. Debe reducirse tal como se está planteando, pero debe haber una nueva relación en la cual el propio gobierno defienda y difunda sus puntos de vista de una manera activa. No el presidente de la República, creo yo, no en lo personal. Creo que el presidente de la República debe abstenerse de estar en el desgaste que implica la réplica inmediata. El presidente de la República es el jefe del Estado mexicano y de las instituciones y debe tener mucho cuidado en lo que dice y en lo que hace. No me parece suficiente enfrentar a personajes como Carlos Loreto, como José Cárdenas o como el monero Calderón. No creo que vaya por ahí. Lo que yo digo, ojalá y se deshagan los grandes nudos de complicidades con las grandes televisoras, me gustaría ver realmente cómo se desteje todo lo que hasta ahora ha sido una presencia de este tipo. ¿Y estás de acuerdo, por ejemplo, con la desaparición de las oficinas tan abultadas de medios de comunicación y vinculación con la prensa que están en todas las secretarías de Estado? Supongo, porque de ahí viene, ¿no? Mucho del chayote. Sí, 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 claro. Estoy totalmente de acuerdo en que debe reducirse el personal y el número de los recursos disponibles. Pero también me preocupa que veo una falta de política integral de comunicación, al menos hasta este momento, que no ha sido poco, en el cual expresiones del partido dominante que es Morena y de la presidencia electa han tenido tales desfases y tal falta de comunicación que puede resultar preocupante. La comunicación social no es algo que deba verse con un cierto desdén de que cada quien opine dentro de un equipo, en una línea política, lo que quiera y como quiera. Se necesitan ciertas directrices y se necesita fuerza política para orientar las cosas. Sí, porque hay esa combinación del centralismo del mensaje, que Andrés Manuel es su propio vocero. Y luego ya tienes muchos otros que opinan que no necesariamente están coordinados los mensajes, pero eso también puede ser una señal de la democracia, ¿no? Julio, justamente como no hay ese control centralizado, se defloran, ahí tienes a Monreal, tienes a Yadikol, tienes a Mario Delgado, que hasta dijo en Televisión Nacional que estaba en contra de, bueno, estaba a favor de Santa Lucía. ¿No es esto también parte de la democracia? Sí, claro, pero son los órganos legislativos como tales, está bien, pero en el propio, o sea, que Yadikol Polensky ande diciendo que se enteró de que iba a venir Donald Trump a la toma de protesta de López Obrador, me parece que el propio tono es un tono casi de confidencia de vecinos o de cuataches, de decir, me enteré de que iba a venir Donald Trump. No pueden hacerse ese tipo de cosas. Ha habido desfases en los cuales yo lo que hablo es de la unidad del equipo gobernante, diversidad frente a los otros, diversidad y pluralidad frente a otras fuerzas y opiniones, diversidad y opinión en los órganos legislativos, pero el equipo gobernante debe tener unidad porque de otra manera se empiezan a lanzar mensajes de confusión, de impreparación, de ineficacia, de descoordinación. Entonces, los riesgos que tú ves no tienen que ver tanto con los ataques a los periodistas, más bien si hay la violencia contra periodistas, sino más bien es con respecto a la gestión del mensaje gubernamental. Sí, por un lado y por otro, yo cada vez veo menos enojo de los... los aduladores profesionales del poder están también en un proceso de transmutación, están haciendo su propia cuarta transformación y se están convirtiendo ahora en los que ya entienden, explican y aceptan, porque se están colocando en la tesitura de que vuelvan los viejos tiempos en los que el poder los premio y los ayude, se diga lo que se diga ahorita, van a tener necesidad de esos voceros, eso es lo que ellos creen. Pero desde luego, el gran punto creo yo es cómo desanudar las complicidades de muchos dueños de medios de comunicación, cuyo interés no es el periodístico y cuya ganancia principal no proviene de la empresa periodística, sino de negocios colaterales. Constructores, concesiones, negocios alternos, que sirven, el periodismo sirve para presionar y condicionar que se den este tipo de cosas. Y las redes sociales no nos salvan de eso. Las redes sociales cada vez están siendo más envenenadas, yo tengo esa impresión, cada vez resulta más difícil extraer lo que realmente vale la pena, porque ha habido una abundancia de mensajes intencionales, de mensajes cargados de una posición facciosa que hace que ya no haya la misma naturalidad del análisis y la discusión que lo hubo en tiempos anteriores. Vamos a hablar más de esto, después del corte, un segundito. No te vayas, regresamos ahorita con Julio Hernández. Aquí seguimos con don Julio Hernández, el famoso astillero. Estamos hablando sobre el tema de las redes sociales. Tú eres un súper tuitero, tienes tus charlas astilladas todas las noches en Facebook y en YouTube. Pero te escuché ahorita, antes del corte, expresar un poco de escepticismo sobre eso de las redes. ¿No es la solución, entonces no vamos a derrotar a Televisa a tuitazos? No, no creo yo, yo no exalto en demasía el papel de las redes sociales. Hubo un momento en el cual sirvieron de una plataforma de concentración, de análisis y de información importante, pero hoy la han dinamitado. Hoy la posibilidad de encontrar las perlas de la buena información cuesta mucho trabajo porque está lleno de veneno intencional. Le han inyectado una serie de cosas que hace que la gente hoy viva en una polarización en la discusión cotidiana. Tú puedes decir cualquier cosa hoy en Twitter, en Facebook, y el número de voces y de opiniones que van a favor, en contra, de manera muy desmesurada, poco sustanciada, con frecuencia en términos provocativos, despectivos, hace que ese espacio esté siendo demeritado. ¿Y tú crees que eso sea por intención? No sé, durante la campaña se contrató, me consta, estuvimos haciendo una observación electoral aquí desde la UNAM, una cantidad de bots, o igual no bots, personas de carne y hueso, pero pagados para generar este tipo de problemas. ¿Crees que es intencional entonces? Sí, los bots, ya no sé qué tanto daño estén haciendo como tal los mensajes robotizados. Hoy el troleo, es decir, quienes son pagados específicamente para mandar mensajes individualizados, para contrarrestar, para provocar, para desanimar, eso está muy fuerte en este momento, sigue estando. Pero además se quedó ya como una estela de distorsión que hace que hoy todos somos especialistas en todo y críticos de todo y ya no hay nada. A mí todos los días me dan clases de periodismo, todos los días me dicen, deberías de hacer esto, deberías de cuidar, deberías de expresar, qué pena que no te... Hay una tendencia a desacreditar, es decir, yo te seguía porque pensaba que eras un hombre honesto, qué pena, ya no. Bueno, hablemos de eso, Julio, porque tú eres, sí, todos los días un blanco de críticas fuertes, algunos no te bajan de obispo de los chairos, eres de los jefes chairos, yo también estoy incluido en esa agrupación de supuestamente líderes chairos, con el pigmenio y todos, pero también al contrario, te acusan de ser un traidor, un antiamlo, que tienes algún problema personal con él, ¿dónde te ubicas? ¿Cómo explicas esas opiniones tan polarizadas con respecto a tus opiniones? Creo que forma parte de ese clima político en el cual se vive un momento en el cual la vehemencia electoral, la vehemencia por la espera de un cambio, ha generado al mismo tiempo una vehemencia en el ejercicio del poder, pero que está reduciendo la posibilidad de la crítica y la autocrítica. A mí sí me resulta muy deprimente, yo lo digo con sinceridad, muy deprimente ver el abatimiento de la capacidad crítica de públicos bien formados y bien informados, que ante la bandera electoral o la bandera partidista o la bandera de un nuevo gobierno, cierran los ojos y son capaces de hacerse a un lado con tal de no criticar las cosas que un sentido crítico natural y genuino deberían de hacerlo. En ese sentido, yo sí siento mi obligación como periodista, porque sobre todo hay algo muy interesante, John, que yo opté en esta etapa final de mi vida por el periodismo y no por la política. Final de tu vida, ya estás adelantándote. No, 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 quiero decir, decidí no ser político y sí ser periodista de tiempo completo. Todavía en 2012, el propio Andrés Manuel López Obrador me invitó a ser candidato a diputado federal por la vía plurinominal en las listas del Partido del Trabajo. En Guadalajara platicamos. Me invitó. Lo pensé muy bien. Regresé a la Ciudad de México. Nos vimos, desayunamos en su casa cuando vivía acá por el metro Zapata y le dije que yo pensaba que mi camino era el periodístico y que ya no estaba en mi ánimo la cuestión de buscar o aspirar a cargos de representación o vida política. Entonces yo definí que yo quería ser periodista. Si yo quisiera hoy o hace un año o antes de las candidaturas, pues creo que pude haber aspirado a ser candidato a diputado o a senador o alguna cosa. No lo busqué, ni lo busco ni lo estoy buscando. Lo único que busco sí es preservar intacta mi capacidad crítica y mi compromiso de decir lo que pienso al costo que sea. Si me quedo con cero lectores o seguidores, no importa. No, yo entiendo eso. Donde yo leo luego esta pasión de los que luego descalifiquen a ti y a otros, a mí también me ha tocado, desde luego, es esa emotividad. Lo cual al final de cuentas yo celebro porque yo creo que la pasión por la política, incluso ese apoyo para el líder Andrés Manuel, es algo que no hemos tenido desde mucho tiempo. Tantos años, tantas décadas de un líder político de la nación, un presidente de la república, en que no te ves de ninguna manera reflejado, en que no lo sigues ni lo admiras, sino todo lo contrario, genera una verdadera esperanza que sí se puede desbordar, pero tampoco me parece conveniente estar bajando la esperanza a la gente. No, pero sí hay una crítica válida, hay muchos hechos. Por supuesto. A mí me angustia, por ejemplo, ver cómo se aplaude la consulta que se hizo para con el aeropuerto, y digo, nomás díganme dónde se guardaron las urnas esa noche, esa noche nomás díganme dónde, y díganme qué mecanismos y qué candados de seguridad hubo para yo reconocer como válida esa votación. Bueno, entramos al tema, Julio, la consulta, esta consulta que organizó el equipo de transición Andrés Manuel, fue la consulta ciudadana mejor organizada de las últimas dos décadas. Nosotros hemos tenido desde la oposición, un momento social, seguramente tú mismo has participado, hubo una consulta sobre la reforma política de la Ciudad de México, una consulta para el zapatismo, los derechos de los pueblos indígenas. El mismo Andrés Manuel ya desde el gobierno hizo consultas sobre el segundo piso, sobre el horario de verano, si te acuerdas. Pero ¿dónde se guardaron las urnas? Y esto es... Espérate. Y esto, como una continuidad de una práctica social de participación de consulta, yo lo celebro de manera maravillosa. Pero ¿dónde se guardaron las urnas? Las urnas estaban en manos de los equipos organizadores. Nosotros... ¿En dónde? ¿En sus casas? Sí. ¿En oficinas? ¿Cuidadas por quién? Cuidados por los mismos militantes de Morena, de la sociedad civil... ¿Eso nos da seguridad democrática? Mira, lo que pasa es que aquí estamos experimentando algo muy nuevo, Julio. Pero en un caso como el de la respuesta... ¿Sabes lo que es lo nuevo? Que de repente vamos a confiar en los ciudadanos. ¿Tanto tiempo de desconfiar de los ciudadanos? No, no creo. ¿No es un retroceso que cuando lo que se busca es seguridad y transparencia, ahora se confíe en la buena voluntad de las personas? ¿En procesos políticos? Yo creo que es un gran ejercicio, ¿no? De parte de un presidente electo que no está obligado en absoluto a consultar a nadie. Y como presidente, menos. ¿No hay ningún requisito? ¿Quién debería haber tomado la decisión? No, bueno, eso es otra crítica. Yo creo que justamente yo celebro que un señor que tiene todo el poder, justamente los mismos que le critican la consulta, le critican de su ejercicio autoritario y su puesto del poder, que él haya tomado ese esfuerzo para consultar e incorporar a la ciudadanía. Obviamente los procedimientos se pueden perfeccionar, pero esto fue, como consulta ciudadana que fue, no fue una consulta comunitaria, la mejor organizada que hemos tenido en 20 años. ¿O a poco hubieras confiado que lo era en su Córdoba, o si lo hubiera organizado? O sea, ahí tampoco tenemos mucha confianza. Sin padrón, sin representantes de las otras opciones, sin garantía de control de las urnas al final de cada noche, eso, John, con sentido crítico, quienes hemos visto tantas elecciones, quienes hemos visto tantos procesos, ¿podemos decir que es un avance? Yo creo que sí es un avance. Yo creo que evidentemente no es un modelo para una elección, para elegir al presidente de la República. Pero se tomó una decisión gravísima, grave en sus términos. O sea, lo que se estaba sometiendo no era si íbamos a usar camisa roja o blanca, era el aeropuerto, una inversión de decenas de miles de millones. Así es. Bueno, lo que pasa es que ese tema, viendo la sustancia del tema, que me parece muy importante el debate, él lo había anunciado desde hace mucho tiempo. Bueno, Kriam está hablando. Ya te está llamando. Sí, déjame decirle que no. Gracias. Te quiere consultar tu opinión, Julio. Sí, sobre todo. Y tú lo apagas. Ese es el chiste. La gente se quiere anular su propio derecho a la opinión, la marcha, FIFI, la semana pasada, por ejemplo. Hay detalles en los que yo digo, a ver, ¿es un avance que la hija de la futura secretaria de Gobernación esté aspirando a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Pero eso no es cierto, Julio. ¿No? ¿Lo de la hija Sánchez Cordero? No, 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 ninguna, esa es una nota, filtración, se puesta que sirve con los mismos medios para descalificar. Yo apostamos aquí, si sale la hija de Olga Sánchez Cordero en la terna, que remite al presidente, hacemos otro programa de desagravio. Eso, de ninguna manera va a ocurrir, esos son puros chismes. Lo que pasa es que aquí se genera mucho chisme para descalificar. Pero ya estamos avanzando en un debate sustancial que me parece magnífico. Pero regresemos al tema contigo, Julio, porque me parece un gran lujo tenerte aquí. Y justamente con este espíritu crítico lo celebro, aunque descrepemos. ¿Tú crees que realmente va a amperar una intolerancia hacia los medios en el próximo sexenio? ¿Tienes esa desconfianza en Andrés Manuel y en el próximo gobierno? Tengo el temor de que se exacerben los ánimos de una manera tal que el ejercicio de la crítica resulte repelido de diversas maneras que hagan difícil, como hoy ya lo está haciendo, ese ejercicio sano de la crítica. Que el adjetivo de chayotero sea lanzado impunemente, así tranquilamente. Todo es una... Me preocupa que mientras se ejerce el sentido de la amnistía para quienes han saqueado y corrompido la nación, quienes son los responsables de tantas cosas, no haya una visión también de entendimiento y de conciliación. Yo aspiraría a que López Obrador se serene, como él suele decirlo, que serene sus ánimos respecto a la crítica, porque a veces me parece que dentro del conjunto de cosas negativas que hay en el sistema político mexicano, la única parte que él no está sometiendo a un proceso de reconciliación es la de los medios de comunicación, y que lo único que lo altera hoy y fuertemente es esa crítica de ciertos segmentos de los medios de comunicación. Pero tú mismo acabas de decir, al final del bloque anterior, que hay un bloque muy fuerte de periodistas, de medios, que su modus operandi, su manera de funcionamiento, no es a favor de la verdad en la información, sino a favor de sus intereses y otros intereses particulares y mafios. Entonces, eso obviamente se tiene que deslocar, ¿no, Julio? O sea, no nos podemos pasar de conciliadores y de responsables y al final de cuentas de esas cosas exactamente como estaban, ¿no? Entonces, no entiendo cómo compaginas esas dos posturas tuyas. Lo que digo, hay que desmontar ese nudo, esos nudos de complicidades. Pero más allá de los personajes específicos, son los dueños y los grandes empresarios de comunicación hacia los que me gustaría ver el enfoque directamente crítico, no sólo contra los soldados, sino contra los generales de los propios medios de comunicación. Porque de otra manera, se queda solamente en los efectos y no en las causas. Entonces, sí creo que debe haber un cambio profundo, debe abrirse el espacio para radios comunitarias, para radio pública, para televisión del Estado. El Estado tiene desaparecido a un canal, el Canal 14, que es el canal oficial del Estado mexicano, que no le dan ni publicidad ni lo maneja nada para no molestar a los grandes canales de televisión abierta. Pero ahí están áreas muy específicas y ojalá haya proyectos importantes de cambio en medios de comunicación públicos. Claro, pero sí entiendes como a veces algunas frases críticas de repente parecieran a alguien no informado estar espejeando lo que dice Loret de Mola. Pero es que, ¿cuál es el problema de que Loret de Mola diga ciertas cosas? También tiene derecho a decir ciertas cosas Loret de Mola y ciertos segmentos ciudadanos que tienen un punto de vista distinto. Pero de alguna otra razón, la gente espera de ti algo diferente. Pues es que siempre he criticado yo al poder. Lo he hecho con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con todos. Entonces, yo no puedo dejar de criticar lo que desde mi punto de vista está mal en el ejercicio actual. No puedo yo ser simplemente alguien que vea los puntos positivos porque entonces me va a volver también un aplaudidor. Eso sí sería chayoterismo. El chayotero es el que recibe dinero. El chayotero es el que recibe. Recibe dinero del poder para hablar bien de ese poder. Claro. Si yo estoy hablando mal del actual poder, el poder que va a actuar, pues a lo mejor ya no soy chayotero. Y los que estén hablando muy bien, a lo mejor son los nuevos chayoteros. Bueno, aunque a lo mejor hay una emoción auténtica en la posibilidad de cambiar las coordenadas del poder y no es necesario recibir ningún peso para justamente apoyar esa transformación. Eso es, yo creo que también muy legítimo, apoyar la transformación. Lo que pasa es que el gobierno hoy, la apuesta por lo menos, es que sea diferente. Ya no sea el poder que frena los cambios, sino el poder que avanza con los cambios. Un gobierno de oposición. Sí. O sea, romper con esos esquemas que la oposición tiene que estar fuera del gobierno adentro. Imaginemos otros escenarios en que el poder mismo se ejerce una lógica de transformación desde adentro y que la sociedad, pues que no sea prohibido que apoyemos a nuestro presidente, que nos demos ese permiso. Eso también es algo bonito y emocionante y construye democracia desde mi punto de vista. Yo estoy por más, no por menos. Yo estoy por más cambios más profundos y más reales. Mi temor es que los errores, la ineficacia, la descoordinación que puedan darse en este proyecto puedan hacer que fracase un proyecto popular que por primera vez tiene la opción de hacer cambios no de izquierda revolucionaria ni de izquierda socialista, solo cambios moderados de una amalgama de intereses y de puntos de vista en los cuales convergen lo mismo la derecha que la izquierda en un proyecto de coalición que va empujando. Correcto, pero si esto no triunfa y si no se advierten con anticipación los errores, las distorsiones que haya, se corre el riesgo incluso, John, creo yo, el terrible escenario de que emerja todas estas semillas fascistoides que ya estamos viendo en la sociedad, la de una derecha incentivada, exacerbada, que trate de dar un vuelco por las vías que sean ante una izquierda que no alcanza a ser suficientemente eficaz. En ese sentido a mí es donde yo creo que a nosotros nos corresponde el ejercicio de una crítica no fundada solamente en la emoción y la vehemencia hacia una opción, sino una crítica razonada y fuerte. Muy bien, Julio. Vamos a, si nos aceptas la invitación, vienen unos alumnos que quieren preguntarte algunas cosas. Con mucho gusto. Muy emocionados para conocerte, entonces unos minutitos más, regresamos con Julio Astillero, pero primero vamos a la sección cultural con América y aquí te esperamos. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos como todos los domingos en Diálogos Recomienda. Estamos a tan solo 12 días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y entre un nuevo gobierno. Por ello, el día de hoy les hago la más cordial invitación para que asistan a la presentación del informe fue un mal año, no menos como seis, elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar. En este documento se encuentran algunos de los resultados y análisis sobre la administración del actual presidente, así como los matices y reconocimientos por aquellas iniciativas que tuvieron resultados más o menos positivos. Sin embargo, también se dan a conocer las equivocaciones, omisiones e intentos fadillidos de un gobierno que tenía altas expectativas entre algunos votantes y la comunidad internacional, pero que para muchos otros termina siendo un sexenio de fracasos. A través de este informe se generan recomendaciones para que el gobierno entrante no cometa los mismos errores y este tenga herramientas necesarias para incorporar en su plan de gobierno estrategias funcionales y de mejoras para todos los mexicanos. El documento se presentará el próximo miércoles 28 de noviembre a las 10 de la mañana en el Museo Franz Mayer, ubicado en Avenida Hidalgo 45, en el Centro Histórico de nuestra ciudad. No duden en asistir, recuerden que mediante el análisis y el diálogo se puede construir un mejor mañana. Esta ha sido mi recomendación del día de hoy y si ustedes quieren hacernos llegar alguna sugerencia sobre actividades con temas políticos de participación ciudadana o democracia, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan excelente domingo, nos vemos la siguiente semana. ¿Quién le va a creer al señor de la mentira? Miente, miente, cuando dice que el progreso está a la vuelta de la esquina y los costos son millones de vidas en la miseria. Eso fue el señor de la mentira de Salario Mínimo. Es una canción sobre el tema de hoy, la censura, los medios. Pues aquí seguimos con El Astillero y nuestros destacadísimos alumnos de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo, Daniela y Valeria. Empezamos con Daniela, con tu pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Daniela Bravo, soy estudiante de la Facultad de Derecho. Y mi pregunta sería, ¿qué puede hacer el gobierno y nosotros como ciudadanos para apoyar la labor de ustedes, los periodistas? Bueno, pues desde luego lo primero leer y seguir, que es una cosa muy interesante, pero también mantener una mirada crítica hacia el propio ejercicio del periodismo. Denunciar y señalar lo que esté mal. Hay mucha imprecisión, mucha superficialidad en muchas coberturas periodísticas y es importante que la gente sea capaz de precisar y de entender el sentido de lo que a veces se maneja en los medios de comunicación para apoyar el buen periodismo y también ser crítico del mal periodismo. Bien, vamos con Eduardo. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Rojas Vela, soy estudiante de la maestría en Derecho, agradezco mucho la invitación. Mi pregunta sería, si usted considera que hay abuso de la libertad de expresión por parte de los medios y de los periodistas. Sí, sí la hay, desde luego una gran parte de la historia negativa de nuestra sociedad mexicana proviene del manejo de percepciones abusivas que han creado los medios de comunicación dominantes y que han hecho que en muchos casos los mexicanos nos mantengamos en una situación casi de anestesia, anestesiados ante noticieros, ante medios de información que no informan adecuadamente y que han respondido solamente a los intereses de los poderes en torno. En ese sentido hay un abuso de ese ejercicio, diariamente lo vemos con mucha frecuencia, diariamente vemos el hecho de que conductores de noticieros asumen, editorializan la información y en lugar de proporcionar datos y hechos concretos aportan su punto de vista que con frecuencia es un punto de vista sesgado a favor de factores de poder. Muy bien, gracias Julio. Seguimos con Valeria. Yo soy Valeria Gutiérrez, estudio en la Facultad de Derecho. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo junto con Siria que ocupa en el lugar número uno y es un país en guerra. Ser periodista es ejercer convocación pero también es enfrentarse a censura, a amenazas, corrupción. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha tenido a lo largo de su carrera? Sí, yo creo que este asunto forma parte del propio esquema de la sociedad mexicana. Los periodistas son un segmento con muchos asesinatos, secuestros, agresiones como lo es la sociedad mexicana en general. En el ámbito de los periodistas tiene mayor resonancia porque nuestro propio oficio es el de difundir ese tipo de información pero forma parte de lo que sucede día tras día en este México nuestro. Los periodistas no somos ni más ni menos agredidos que lo es el pueblo mexicano en lo general, por un lado. Por otra parte, me parece que el Estado mexicano y el gobierno así como mantienen en muchos casos a la población desprotegida mantienen a los periodistas y en el periodismo también existe una parte que no recibe amenazas ni agresiones sino beneficios económicos, prebendas, privilegios debido a su asociación con el poder. El periodismo crítico es el que siempre está en riesgo y en peligro y en México cada vez más, sobre todo periodistas jóvenes y sobre todo mujeres. Es notable como el mayor ejercicio crítico de este momento habrá de ser recordado por mujeres que han dado un ejemplo de valentía y de decisión a donde los varones por cálculo nos negamos a ir a veces las mujeres entran y hacen los reportajes más profundos y más estremecedores. Muy bien, bueno, te preguntó por tu vida personal también, ¿verdad? Quería que le contaras así un... Un poco de sus experiencias. Yo en general recibo constantemente ese tipo de agresiones y amenazas a mí, a mi familia, a mis hijos. Con frecuencia yo suelo burlarme de ellos y decirles que son sicarios de cibercafé y les digo a las 7 de la noche que cierren tu cibercafé se acaba la amenaza porque muchas veces son gente media loca, enferma, con ganas de estar molestando en ese sentido. Tengo y mantengo cierto cuidado personal de no exponerme, de no ir a lugares donde pueda haber conflictos o agresiones, pero en general llevo una vida muy tranquila, muy ordenada y no me dejo influenciar por este tipo de amenazas que sí las hay. Muy bien, seguimos con Daniela. Bueno, ¿qué cree usted que sea bueno que el gobierno instaure para que se le dé mayor protección a los periodistas? Bueno, pues necesitamos que haya un planteamiento general, que es lo que se espera, que haya un planteamiento general de un combate real a la delincuencia. En el sentido en el que no haya funcionarios corruptos, que no haya complicidad con los cárteles, que no haya esa implicación del crimen organizado, que en el fondo no son solamente los criminales explícitos por un lado y los funcionarios públicos por otro, son una sola cosa. El crimen organizado hoy es el de los políticos y el de los criminales explícitos. En la medida en la que se pueda combatir eso, podrá haber una mayor distensión en el ejercicio periodístico. Muy bien, Eduardo. Sí, mi última pregunta sería, si usted considera que este caso reciente de proceso representa una amenaza a la libertad de expresión, digamos, en el futuro, por cómo se manejó. El caso del proceso, la portada. A mí me parece que proceso siempre ha ejercido un periodismo de ese tipo. Sus portadas necesariamente son llamativas, porque proceso vive de la venta de ejemplares al público. Proceso ha sido un medio siempre castigado en cuanto a publicidad gubernamental, siempre ha tenido restricciones, siempre ha tenido enfrentamientos. No tengo ninguna duda de que en proceso hay periodistas, directivos, editores, honestos, responsables, críticos, comprometidos. Y esta portada en particular, pues yo siempre dije que se hubiera arreglado con poner dos puntos y el nombre del declarante, que era Diego Valadez. Yo no creo que proceso vaya a sufrir ningún tipo de amenaza, retroceso o ataque del gobierno obradorista. Y tampoco creo que el gobierno de López Obrador en sí vaya a tener ninguna intención de atacar medios críticos ni de silenciar a periodistas incómodos de ninguna manera. Bien, seguimos con Valeria. Sí, yo sé que es un periodista reconocido, confiable y crítico de la política mexicana. Yo quiero saber cuál considera su mejor herramienta para esa fusión de la información a los mexicanos. Yo creo que una cosa, no tener una ambición ni de dinero ni de política, en primer lugar. Tener la tranquilidad de que lo que uno haga sea realmente lo que uno piensa y lo que uno cree. Que aunque se equivoque, lo cierto sea que uno esté siempre actuando con esa conciencia, por un lado. Por otro, mucha información y algo fundamental, precisión. Al periodismo mexicano le falta mucha precisión. Todos los días veo notas y notas en las cuales no se informa ni dónde fue la reunión de la que se habla, ni quiénes participaron. No hay el contexto adecuado. En ese sentido, para mí, Twitter y las redes sociales en general son el pulso diario de cómo va la efervescencia. El cuerpo político nacional, yo el pulso lo tomo a partir de Twitter. Ahí se expresa todo lo que podemos tener. Siempre estoy atento a lo que sucede en Twitter antes de escribir mi columna, porque de esa manera voy viendo por dónde va el pulso, el atir, las expresiones negativas y positivas de lo que está pasando en ese momento. Informarse y ser precisos. ¿Y cuál sería tu lección para los jóvenes que estuvieran formándose para ser periodistas? O sea, ¿cuáles son las tres lecciones del astillero para un alumno de periodismo? ¿Cuáles serían? La precisión. Si alguien se apellida Reséndiz, checar si es con S y con Z o con Z y Z. O sea, no dejarse al abandono, que es muy dado en los periodistas actuales. De, pues, si se apellida Hernández, hay un Héctor, hay un político guanajuatense que se llama Héctor Sin H. Y sin embargo, mucha gente lo escribe con H. La precisión. Aunque parece un asunto menor, hay que ser muy precisos siempre en lo que hay. Por otro lado, aspirar a ser confiable. Aspirar a que quien te lee sepa que el reportero fulano, el columnista fulano, el articulista perengano, es alguien confiable en cuanto a que lo que expresa realmente puede aceptarse como algo honesto y congruente. Y finalmente, la honestidad, la honestidad personal, una honestidad que esté a prueba de las muchas tentaciones, del chayo, que no es solamente el chayo en efectivo el dinero que tradicionalmente se ha dado y se sigue dando en muchos casos. Es también el chayo de la adulación, el funcionario público que te adula y que te hace sentir que tú eres el gran personaje y te consulta las decisiones. No hablo de las otras consultas. No, no estoy entrando en el terreno. No, 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 no. El periodista que te pregunta, oye, estoy pensando hacer en esto y esto otro, ¿qué opinas tú? Y el periodista se siente el creador del poder. Mira, pues yo pienso que así ya está, cuando en realidad el juego político es ajeno al proceso periodístico de obtención de la verdad. Por ahí lo veo. ¿Tienen alguna pregunta más, colegas, o no? Échenle con todo. Ahorita, yo tengo uno. ¿A quién lees primero en la mañana, de columnistas o de periodistas? Leo, tengo una síntesis informativa, comienzo leyendo Reforma. Ajá. Leo normalmente articulistas de Reforma, leo Templo Mayor, leo primero todas las columnas editoriales, y luego leo algunos columnistas, aunque parezca, y hay gente que se enoja por eso. Digo, yo leo a Pablo Iriar, cuando estaba... Tu ex trabajador, ex compañero de tu equipo. Leo, antes le guía a veces a Ricardo Alemán. Donde están los adversarios, están los flancos más interesantes para entender lo que está sucediendo y lo que se está haciendo. Manuel Buendía, un gran columnista mexicano, decía que casi toda la información secreta ya estaba publicada en las planas de los periódicos. Y es cierto, uno puede encontrar las claves. Leo, desde luego, a Álvaro Delgado, en el heraldo, leo a Marta Anaya, leo columnas específicas, como la de Francisco Garfias, Pancho Garfias, que trae mucha información concreta de los entretelones, de las pláticas de los políticos. Creo que uno tiene que nutrirse de una manera abierta, y donde menos se imagina uno, encuentra la clave que le hace sentir y entender por dónde va la jugada, por dónde va el tiro. Y este nuevo gobierno también está construyendo sus propios voceros voluntarios o involuntarios. Basta leer algunos de ellos y uno se da cuenta por dónde va la tirada o el juego de lo que se va a manejar en cierto sentido político. Muy bien, una pluralidad, entonces, informativa, lo que uno consume, permite también... No leer sólo lo que va de acuerdo con uno, y no estar sólo esperando lo que convalide o confirme lo que uno piensa. Al contrario, buscar en los otros dónde están los puntos de vista, qué es lo que aportan, qué jugadas están prefigurándose a partir de esos indicios. Pues muchas gracias, Julio, muchas gracias, Eduardo, Daniela, Valeria, y a usted por seguirnos en esta nueva edición de Diálogos por la Democracia, y te esperamos en ocho días.